Si no se acercan, que les vaya bien. En los últimos días hemos visto cómo el actor Andrés García ha sido sumamente abierto y honesto sobre el tema de su testamento. El mismo actor a través de una entrevista dio a conocer que Roberto Palazuelos sería su heredero universal y que dejaría totalmente de lado a sus propios hijos. Pero hay una persona a la que de plano no le dejó nada y es a su hija Andrea García. ¿Pero por qué? ¿Es este galán de telenovelas quien te explicará el enorme motivo o los motivos? Este es el muro de la fama y en definitiva no te puedes perder este video. Y sin más que decir comencemos. ¡Bienvenidos! Porque no siento que tenga mucho apoyo. A través de una pequeña entrevista con el programa Suelta la Sopa, el actor Andrés García aseguró que se siente súper bien, a pesar de que pasó por momentos muy difíciles después de haber sido sometido a una intervención. que tuvo que realizarse. Hace unas cuantas semanas fue el propio actor quien aseguró se encontraba en la recta final. Y es que mencionó que las personas se van de este mundo a los 80, 90 años. Y recordemos que él actualmente tiene 79, próximo a cumplir sus grandes 80 años. Aunque sí o sí tenemos que decirlo, su estado de salud es demasiado favorable. Por supuesto que como a cualquier adulto mayor, ya le duele una cosa aquí, le duele algo acá, le duele la cadera, cualquier cosa, pero se le quita. No tiene alguna enfermedad terminal, por ejemplo, ahorita nada más por el aislamiento está quietecito, pero si no, ya lo hubiéramos visto del tingo al tango. Aquí lo más sorprendente de la declaración es cuando se le preguntó, El motivo por el cual su hija Andrea no se encontraba en su testamento. Yo desde hace 20 años no sé dónde está Andrea García. Andrea ni su mamá sabe dónde está. El actor agregó que ya desde hace un buen tiempo, su hija decidió tener otra familia, la cual ni siquiera es sanguínea. Él dijo bastante claro que si sus hijos no se le acercan, pues que les vaya bien y punto. Y es que a ver, seamos honestos, uno no puede esperar que un familiar, un amigo cercano, o en general cualquier persona con la que ni siquiera tienes atención o una comunicación mínima, ya lo andes buscando para que te ponga en su testamento, que te ponga como heredero de al menos un cacahuate. A ver, o sea, no se puede ni se debe de ser así de interesado. Yo no le voy a hablar a mi tía Chuchita, con la cual no he platicado desde hace 50 años, no más porque sé que tiene unos terrenillos por ahí. Pero bueno, regresando al tema de Andrés García. Hace un tiempo se dijo que él se había alejado de Andrea, debido a que ella estaba creyendo en la brujería y en la magia negra, cosa que en esta entrevista desmintió por completo. Aunque sí agregó que hubo un momento, en el cual él se interesó por saber en dónde y cómo vivía. Y lo que encontró, pues, fue algo diferente y que no se esperaba. Y lo que vi fue muchos altares de m***os y de santos y de cosas en... Pero eso sí, Andrés García mencionó que si alguien quiere creer en algo, es totalmente respetable. Pero Andrés quiso hacer énfasis en que si su hija no lo busca, él no la va a buscar a ella. Andrea García ya no es una bebé. Si ella se va corriendo, él no va a ir de mi chiquita preciosamente para acá, te vas a lastimar. No, ella ya es toda una mujer. Y esto no solamente le aplica a Andrea, sino a todos los hijos de Andrés García. Andresito, por ejemplo, no vive en México. vive en Miami. Y le habla cada vez que puede. Leonardo lo visita dos o tres veces al mes. Y ahorita, por el aislamiento, ya te imaginarás cómo están las cosas. Ya para finalizar con su entrevista, Andrés García quiso desmentir lo dicho por una revista de circulación nacional que había publicado que a él lo habían abandonado por completo. Son p******. Esos son m****** de una revista sensacionalista como... Ni el nombre lo voy a decir para que no se hagan publicidad los c******. Esto fue El Muro de la Fama y es el momento en el cual me das todas tus opiniones. Dime aquí abajo en los comentarios qué opinas de esta entrevista. ¿Crees que sea justo para los hijos de Andrés García? ¿Que Roberto Palazuelo sea el máximo heredero? ¿Crees que el actor tomó una buena decisión? ¿Qué harías tú en ese caso? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.